Hoy se reconoce la importancia y relevancia de la catálisis en los procesos químicos. Una de sus ramas, como ya se ha hablado con anterioridad en el curso, es la catálisis heterogénea, más específicamente, catalizadores de metales soportados. En esta ocasión, el interés caerá precisamente en ese tipo de catalizadores metálicos soportados de un solo átomo, y cómo en la búsqueda de la mejora se abre la oportunidad de una propuesta alternativa. La catálisis de un solo átomo reduce drásticamente los requisitos de uso de metales caros y raros, al estabilizar los átomos del metal soportados en un estado completamente disperso, como especies unidas que sirven como sitios activos. A pesar de la casi total dispersión que ofrecen ese tipo de catalizadores, la falta de átomos vecinos del metal en estos sistemas puede dificultar una mejora adicional de la actividad intrínseca. A raíz de esto, nace la pregunta de si este tipo de catalizadores de un solo átomo representan la estructura óptima para entregar el más alto valor de actividad catalítica posible. Esta pregunta fundamental sigue sin respuesta y las necesidades industriales de catalizadores más activos esperan. Para este caso en particular de estudio, se tomará la reacción de oxidación de monóxido de carbono, donde normalmente se utiliza un catalizador de platino soportado en un óxido de serio. En vista de esa oportunidad de incrementar la actividad catalítica, se propone el uso de átomos de platino aislados en serio como semillas para desarrollar un conjunto de platino-oxígeno-platino. Este conjunto de átomos de platino es entre 100 y 1000 veces más activo en comparación con la estructura de un solo átomo para catalizar la oxidación de monóxido de carbono a bajas temperaturas en condiciones ricas de oxígeno. En lugar de la catálisis interfacial de platino-oxígeno-serio, la unidad catalítica estable es el sitio platino-oxígeno-platino en sí mismo, sin la participación de oxígeno del soporte de serio. En el trabajo de investigación que hoy se presenta, se llevará a cabo por medio de una metodología experimental y teórica la comparación entre estas dos estructuras para comprobar que efectivamente se puede aumentar la actividad catalítica en los procesos actuales, ofreciendo una mejora significativa. Pero, ¿cómo lo lograron? Se presenta un enfoque general, reensamblar átomos de platino aislados como precursores para crear un sitio oxo de átomos múltiples de una capa, platino-oxígeno-platino. El conjunto platino-oxígeno-platino se mezcla como la unidad base en el catalizador de alto rendimiento. Se utilizaron una variedad de técnicas experimentales y computacionales combinadas con cálculos de teoría funcional de densidad para dilucidar la estructura del sitio activo del catalizador y el mecanismo de reacción de oxidación de CO. Para la preparación del catalizador, el platino se cargó en los soportes de serio mediante un método de absorción electrostática fuerte. Se eligió al H2-platino-cloros-6 como precursor del platino, porque los aniones complejos de platino ligando pueden absorberse uniformemente en los sitios de la superficie cargada positivamente. Para las pruebas de oxidación del monóxido y cinética, la reacción de oxidación del monóxido de carbono se realizó en un reactor tubular de lecho empaquetado. Los catalizadores se probaron en una atmósfera de gas rica en oxígeno para reflejar las condiciones de motores de gasolina y diésel de combustión pobre. Para el enfoque modelado de DFT, los cálculos DFT se realizaron utilizando el paquete de simulación BASP con el método de onda aumentada del proyector para tratar las interacciones electron-ion. Se utilizó la función de correlación de intercambio PVE como la aproximación funcional de densidad para todos los cálculos algorítmicos genéticos GA y GSMC. En esa sección se discutirán brevemente los resultados más importantes. El cambio dramático en el rendimiento del catalizador es uno de los resultados más llamativos. El catalizador de átomos únicos de platino soportado en óxido de serio que sirvió como la base de tal estudio se comparó con catalizadores platino-oxígeno-platino soportados en óxido de serio. Se usó como prueba la reacción de oxidación de monóxido de carbono. El siguiente gráfico muestra la conversión de monóxido de carbono que se obtiene a distintas temperaturas. Se observa que el catalizador platino-oxígeno-platino es muy superior a su predecesor con átomos únicos de platino logrando conversiones de casi el 100% de monóxido de carbono. La ventaja que presentan ambos catalizadores es la eficiencia del material usado para la síntesis. La siguiente figura presenta una gráfica tipo Rhenius donde se compara la velocidad de conversión de monóxido de carbono por gramo de catalizador contra el inverso de la temperatura del experimento en Kelvin. En cada catalizador se señala el resultado de las muestras A, B y C preparadas variando las fracciones másicas de platino en .27, .16 y .11 respectivamente ensayando diferentes temperaturas con la energía de activación aparente. En un rango de 80 a 150 grados Celsius la velocidad de conversión del catalizador de átomos únicos de platino de la muestra A es de 1.7 por 10 a la menos 9 a 2.2 por 10 a la menos 7 mol sobre gramo de catalizador por segundo. En el mismo rango de temperatura el catalizador platino-oxígeno-platino soportado en óxido de serio logra conversiones de 2.6 por 10 a la menos 6 a 2.5 por 10 a la menos 5 mol sobre gramo de catalizador por segundo. Lo cual nos presenta una conversión más rápida de monóxido de carbono a dióxido de carbono usando el catalizador platino-oxígeno-platino. Un último valor comparativo destacable es el de la energía de activación aparente de la reacción de oxidación del monóxido de carbono. Usando catalizador de átomos únicos de platino soportado en óxido de serio la energía de activación es de 86 por 10 a la 3 kJ sobre mol. Por otra parte, la energía de activación del catalizador platino-oxígeno-platino es de 40 por 10 a la 2 kJ sobre mol lo cual nos muestra una vez más la superioridad del catalizador platino-oxígeno-platino reduciendo considerablemente la barrera energética que necesita la oxidación de CO. Para analizar la estructura se corrieron simulaciones Monte Carlo-Gran-Canónico junto con teoría del funcional de la densidad por sus siglas en inglés GCMC-DFT. Observaron que la estructura óptima para el catalizador de átomos únicos de platino era un átomo de platino rodeado de 6 átomos de oxígeno. El platino, en lugar de anclarse al soporte de óxido de serio prefería sustituir al átomo de serio. Para el caso del catalizador platino-oxígeno-platino el arreglo platino-oxígeno cambia. En este caso se observa un poliedro como estructura donde un átomo de platino está enlazado a 4 átomos de oxígeno. En total se encuentran 8 átomos de platino en la estructura poliédrica. Estas predicciones teóricas se corroboraron experimentalmente con absorción de rayos X, se realizaron mediciones EXAPS y comprobaron que las simulaciones teóricas concordaban con los experimentos. Para el caso del primer catalizador, el espectro muestra la coordinación exclusiva del platino en la que puede unirse hasta 6 átomos de oxígeno. Para el caso del catalizador platino-oxígeno-platino, los datos de EXAPS señalan que en la estructura poliédrica hay 8 átomos de platino, cada uno enlazado a 4 átomos de oxígeno. La distancia interatómica platino-oxígeno fue de un promedio de 1.99 ángstroms. Además, la contribución platino-platino se atenúa en la señal experimental debido a que su distancia interatómica es mayor a 3 ángstroms. Es por ello que los espectros podrían ser muy similares a aquellos del catalizador de átomos únicos de platino.